Bueno, estamos en el canal, con solas de aproximación, canal sureste de Peñalara. Ahí lo tenemos, no sé si se aprecia, la niebla impide ver el final, pero, bueno, esto es como el comer, esto será empezar. El cuñado calentando motores, el sol que casi no se deja entrever, y por supuesto se impone la niebla. Bueno, primera dificultad del día, un resalte bastante interesante. A ver cómo lo pasa el cuñado, porque yo ya lo he pasado, si no, no podría estar grabando esto. Piolet, más para arriba, clava perfecto. No, mira, Juanfran, la pared de la izquierda que está casi sin nada, ahí, ahí, ahí. Pero claro, con la otra mano, yo diría que no con esa, yo diría que es la otra, esa. Más para arriba incluso, clava mejor. Ahí, esa, 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 ahí, ahí. Bueno, pues resalte, más o menos superado. Bueno, pues acabamos de empezar, pero vamos, que ya tenemos el primer resalte superado. Esto va cogiendo colorcillo. No sé si se aprecia con tanta niebla el desnivel que tenemos, el resalte que acabamos de superar. Pero vamos, nomás hay que ver los pies del cuñado, cómo tiene que ir. Y en base a eso, pues os podéis hacer una idea. Bueno, pues yo también estoy aquí, eh. Como siempre. Yo soy el cuñados, el cuñados. Bueno, al cuñado uno le pasaremos la cámara para que siga esos peñascotes. Ahora, seguimos. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver si vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!